Parece ser que la tensión entre Vicente Fernández Jr. y Mara Patricia Castañeda aún está vigente, y esto llama muchísimo la atención de los seguidores de la familia Fernández. Vicente Fernández Jr. acudió, por supuesto, al último adiós de su padre, don Vicente Fernández, de la mano de su actual pareja Mariana González. Mariana y la periodista Mara Patricia Castañeda nunca habían estado juntas en un mismo evento, Doña Cuquita Abarca se encontraba en la primera fila. Su hijo mayor y la influencer llegaron a saludarla. Le dieron unas palabras de aliento y se sentaron en la fila de atrás. Después la coordinadora de Televisa de Espectáculos llegó, y sí fue un momento algo incómodo. Vicente Jr. se acercó a saludarla, y después le habló Mariana para que ella hiciera lo mismo. Ambas se dieron un abrazo, que hasta nos dejó sin palabras. Después Mara Patricia se acercó a saludar a Doña Cuquita, su ex-suegra. Ambas se llevan increíblemente bien. Parece ser que Doña Cuquita aún le tiene mucho cariño, ya que invitó a Mara Patricia a que se sentara en primera fila al ladito de ella. Mientras su hijo y su nueva pareja estaban ahí atrás, todos los familiares de la familia Fernández que se encontraban ahí se acercaron a saludarla. Al crearse todo este espectáculo, nos dimos cuenta que Mara Patricia y la familia Fernández aún se llevan muy bien. Recordemos que Mara y Vicente Jr. estuvieron casados por más de ocho años. Sin embargo, vale la pena mencionar que ese no fue el primer encuentro que tuvo Mara Patricia con la nueva novia de Vicente Fernández Jr. El día que despidieron a Vicente Fernández, Mara Patricia se acercó al carro, donde venía Mariana para hacerle una pequeña entrevista. Los cibernautas en redes sociales no dejan de calificar ese momento como algo sumamente incómodo. A pesar de que la periodista fue muy formal y política, la influencer también se dirigió a Mara con mucho respeto. La coordinadora de Televisa le preguntó a Mariana si ella sí estaba apoyando a la familia y a su pareja en ese momento tan triste, motivo por el cual muchos seguidores de la dinastía Fernández aseguran que ese momento fue muy incómodo, ya que obviamente estaban hablando de Vicente Jr. Mariana con mucho respeto le respondió, Claro, estoy aquí en lo peor que pueda pasar. Están todos desgustados, pero aquí estamos. Mara Patricia le dio las gracias por haber atendido la entrevista. Mariana le agradeció también, la tomó de las manos y le dio un beso. Mara le dijo, No, no hagas eso. A lo que la actual novia de Fernández Jr. le respondió, No te conocía en persona, pero de verdad te admiro mucho. Lo cierto es que ambas mujeres fueron sumamente profesionales y dejaron a un lado todo lo que podría ser algún escándalo o tener algo de sentimentalismo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.